El terror y el misterio abunda donde quiera. A lo largo del tiempo se han captado miles de acontecimientos e incluso hemos podido tener testimonios de personas que les ha ocurrido estas experiencias. Hoy en día tenemos mayor facilidad para compartir nuestras experiencias. El internet nos da la facilidad de dar a conocer miles de casos por las diversas aplicaciones en las que podemos comunicarnos, como los siguientes casos que te voy a contar a continuación. Project Z es una nueva app que poco a poco se está dando a conocer. Esta tiene algo en particular y es que está hecha para las nuevas generaciones y posiblemente sea la aplicación del futuro. Para entrar y navegar en esta aplicación necesitas tener exclusivamente un código y link directo. En la descripción te dejo el link para que le des un vistazo y con el código terror podrás acceder. Lo interesante es que en esta aplicación puedes interactuar fácilmente con muchas personas, incluso puedes unirte a círculos que tengan los mismos intereses que tú. Sin embargo, todo tiene su lado perturbador y es que entre los mismos usuarios se han dado a conocer historias que seguramente no te dejarán dormir. Ponte cómodo que te presento 3 historias escalofriantes de Project Z. Como te mencioné, en esta aplicación puedes entrar en grupos de tu interés o incluso crear el tuyo. No obstante, al navegar un poco en la sección de terror, me encontré con el usuario Mau, el cual nos cuenta que al estar en su secundaria, él se encontraba con su profesora. Al principio todo normal, era un día aburrido de escuela, pero a lo lejos, en la ventana se veía una sombra negra. No se podía distinguir qué era lo que estaban observando. Él valientemente fue a ver qué era esa tenebrosa sombra, pero simplemente desapareció. Semanas después, él se encontraba tomando sus clases normales. Como cualquier estudiante, volteó a la ventana y se percató que la sombra que vio en aquel día se encontraba de nuevo a lo lejos, encima de un árbol, y de repente, este ser se dejaba caer. El asustado fue al árbol, pero no se encontraba rastro alguno de aquella sombra tan tenebrosa, y desde ese día, nunca más la volvió a ver. Imagina que llegas a casa temprano, cansado y agotado. Te destinas a ir a tu habitación a descansar. Te acuestas en tu cama tranquilamente. De repente, escuchas la voz de tu madre desesperada. Te necesita urgentemente, así que vas con ella, pero al llegar, no hay absolutamente nadie. Volteas y ves a tu madre a lo lejos, diciéndote, regresa hijo. Yo también lo escuché. Pues esto le ocurrió a un usuario. Imagina estar en su lugar. ¿Qué hubieras hecho? En Project Z, es fácil entrar en chats de voz. Puedes hablar fácilmente con muchas personas, pero no sabes con qué tipo de personas estás socializando. Incluso, no sabes si las personas con las que estás hablando, siguen con vida. Esto le ocurrió a un usuario. Él entró a un chat de voz, y se encontraba hablando con una persona. Todo iba bien, hasta que de repente cosas extrañas ocurrieron. Se escuchaba una especie de interferencia, ruidos extraños y escalofriantes. Hasta el punto en el que el ambiente se puso tenso, y el chico escuchó como la otra persona le decía, amaba estar con vida. El chico, asustado, cerró la aplicación. Pensó que le estaban jugando una broma. Trató de buscar al otro usuario con el que estaba haciendo la llamada, pero no lo encontró. Y hasta la fecha, el misterio sigue sin resolver. Así como estos casos, puedes encontrar en la aplicación Project Z. Navega y descubre nuevas comunidades. Convive con personas, o si prefieres, puedes crear tu grupo. Así como yo creé el mío, en el cual te invito a que vayas y te unas. Puedes hablar conmigo en privado. Estaré contestándoles a todos. Pero recuerda que esta aplicación es exclusiva, y solo puedes acceder con el link de la descripción, y usando el código TERROR. No esperes más, allá los veo. Algunas melodías de este video son cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. ¡Gracias!